Yo soy Glendis Daniela Pinto Alfonso, hija de Héctora Límenes Pinto y Gladys Enriqueta Alfonso Gómez. Soy la sexta de siete hijos, de los cuales solo dos pertenecemos a la vida. Soy psicopedagoga de profesión con diplomado en educación para la paz y la no violencia y psicología positiva. Actualmente egresada de la Escuela Ecosi, Escuela de Constelaciones Familiares Sistémicas Cuántica. Dirigidas por nuestra maestra Milagros del Valle Ortega y José Manuel Pérez. La Escuela Ecosi cuenta con más de doce sedes a nivel nacional y una sede a nivel internacional. En esta formación quiero agradecer muy especialmente a nuestro productor Juan Colina. A todos los cofacilitadores que hicieron posible nuestro aprendizaje. Y muy especialmente a mis coas, Roraima Alfonso y Alba Suárez. Llego a la Escuela Ecosi por una invitación de una amiga. Al principio no lo podía creer, no era para mí. Sin embargo, hubo una fuerza dentro de mí que me dijo que era el lugar adecuado, era el lugar donde debía estar. Llegué sintiéndome que no merecía absolutamente nada de la vida. ¿Por qué? Porque no me sentía en orden. Había perdido mi lugar de hija, mi lugar de esposa, mi lugar de madre. De hecho, en mi trabajo tampoco sentía que pertenecía a algún lugar. Es así como me sentía víctima, deprimida, sin valor. Como dicen en la escuela, me sentía la oveja negra de la familia. Sin embargo, al pasar del tiempo, fui asintiendo mi propia historia y ubicándome en mi propio lugar. Gracias al maestro Bert Hellinger por toda esa maravillosa filosofía del amor. Bienvenidos sean todos a participar de este maravilloso foro chat. El merecimiento parte del sentirse en pertenencia con tu propia historia. Hoy, a través de algunos movimientos sistémicos, veremos qué lugar ocupamos dentro de nuestra familia. Así que prepárate a vivir de una maravillosa experiencia. A partir de hoy, ya no serás el mismo. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo!